Quisiera despedirte con mi amor Un beso y nada más Saber que ya te alejas Y yo empiezo a sollozar Nostalgia y soledad Atravieso una vez más Por dejar que un sentimiento Se me escape como ayer Hoy no puedo retenerte Soledad, silencio y soledad Corriones que se asientan En mi alma puedo ver Y me dicen que el misterio De la noche llegará Empiezo a tiritar Miradas que se van Como hago nuevamente Para verte sonreír Si todo, todo tiene una razón Para existir Pero te vas amor Pero te vas Mi última esperanza Se derrite con el sol Que me dice Que me vaya con el día Que llegó Que todo, todo muerto Muy adentro de los dos Andate La tristeza ya empezó Que todo, todo muerto Muy adentro de los dos Andate La tristeza ya en el peso Que todo, todo muerto El sueño me golpea sin parar Presiento que es el fin De aquellos besos que te di Amor, no volverás Quisiera suplicar Al cielo más lejano Que te deje un poco más Déjame aquella tierna juventud Que descubrí Quédate por favor Quédate aquí Correones que se asientan En mi alma puedo ver Y me dicen que el misterio De la noche llegará Empiezo a tiritar Miradas que se van Como hago nuevamente Para verte sonreír Si todo, todo, todo tiene Una razón para existir Pero te vas amor Pero te vas Mi última esperanza Se derrite con el sol Que me dice Que me vaya con el día Que llegó Que todo, todo muerto Muy adentro de los dos Andate La tristeza ya empezó Que todo, todo muerto Muy adentro de los dos Andate La tristeza ya empezó Que todo, todo muerto 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 Gracias por ver el video.